El chico me va a pasar, no me puede pasar, porque la vida no está, yo puedo jugar, que voy a estar, cuando intento de caminar, y aquí vas a encontrar, sin voz, no si no no puede pasar, no me puede pasar, porque la vida no está, yo puedo jugar, que voy a estar, yo puedo jugar, que voy a estar ayudado, Demos nuestro corazón Y nos vio al sol Sobre esta la bendición de la paz ¡Feliz Amén! ¡Feliz Amén! ¡Feliz Amén! ¡Feliz Amén! ¡Feliz Amén! Que no estaré a tu lado